Hola, muy buenas tardes para todos ustedes y como lo manifestaron, un caso de intolerancia se registró durante este fin de semana en el barrio El Progreso en Barranca Bermeja. Las autoridades de policía del Magdalena Medio lograron la captura de un joven de 18 años que al parecer estaba agrediendo física y verbalmente a su progenitora. Esta fue una de las reacciones que llevó a que la comunidad llamara a la línea de atención de la Policía Nacional para que atendiera este caso. Y ahora el joven deberá responder ante las autoridades competentes por el delito de violencia intrafamiliar. Esa es la información más importante que se registra desde Barranca Bermeja. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.